Es tan bonita, su hermosura me ha desnumbrado por sus encantos Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores, que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor